¿Cómo están, butaqueros? Nos reencontramos de nuevo. Bueno, este video es dedicado para todos los corazones rotos de Netflix que cada vez se enteran o cada vez dicen, ojalá que no cancelen esta serie que me está gustando o me ha gustado. Y bueno, y ¡pum! Sale Netflix cancelado, no renovado. Temporada final. Pero bueno, bueno, bueno. Entonces, antes de decirte las series que han sido canceladas en este año, obviamente porque si te hablo del año pasado y con este año hasta donde vamos, pues bueno, no haré un video de cinco horas por lo menos, porque Netflix creo que como por cada cinco estrenos cancela una serie, por lo menos me parece. Bueno, entonces antes de ir con esto, no te olvides de revisar los videos sobre Fear Steer, sobre Love and Country y también mucha información que puedes encontrar en el canal de Butaca 12. Pero bueno, ahora sí ya vamos con el desarrollo de este tema y lo voy a hacer rápido, porque siempre digo rápido y me sale un video de quince minutos. Bueno, esta semana, bueno, la semana pasada nos sorprendió con la noticia. Sorprendió a los que les ha gustado la serie. Bueno, a mí no me ha sorprendido porque me viene. Sinceramente no me gustó la serie. Maldita, ¿no? La serie de Maldita es una serie de fantasía, primera temporada, la cual estuvo en el top 10 de Estados Unidos 20 días, miren, y ha sido ya oficialmente cancelada. Ya había un rumor, se había tardado mucho tiempo en anunciar si iba a haber una segunda temporada o no, no se abrió nada en su evento de Netflix, entonces ya los rumores eran muy fuertes de que no iba a ser renovada. A otra serie que también ha sido cancelada y me da mucha pena porque lo he visto junto con mi hijo, es el laboratorio de maravillas de Emily y no sé, me pareció muy bonito, muy interesante, divertido, animoso. A mi hijo le encantó los episodios, sin embargo, ha sido cancelada, es una serie de ciencias para niños, ha tenido una sola temporada y lamentablemente top, en el top 10 de Estados Unidos ha estado cero días, cero días, güey. Después otra comedia, después otra comedia, dos temporadas, la segunda temporada que ya está colgada es la temporada final, ha sido cancelada, no ha sido renovada, mejor dicho, ha estado en el top de Estados Unidos cero días, cero días. La pandilla, la pandilla, que es otra comedia que está en Netflix, obviamente, no, primera temporada, ha estado diez días en el top de Estados Unidos, señor Iglesias, comedia adolescente, tercera temporada y ya no ha sido renovada, ha estado en Estados Unidos en el top durante diez días. Otra comedia, otra comedia, con Ford en el campo, obviamente, yo le digo traducido y ahí está saliendo las imágenes en inglés para alguien, la gente más se ubica tal vez por el nombre en inglés que por mi traducción. Una comedia familiar, primera temporada, ha estado diez días en el top, en el top diez. Ahora, lo que nos estamos dando cuenta y las noticias, las informaciones también que manejan esto, es que Netflix tiene un gran problema con las comedias, con las comedias. No hay ninguna comedia que lo atine, comedia propia, obviamente, ¿no? Original de Netflix. Y, por ejemplo, no sabía que, yo pensaba que la pandilla, señor Iglesia, el confort en el campo, era contenido de Estados Unidos, nada más. Sin embargo, al buscarlas aquí en la plataforma, sí están, ¿no? Entonces, parece que no hay mucha marketing en estas series, no hay mucha fuerza que le ponen como en otras series, ¿no? Entonces, es lamentable para la gente que les pueda gustar estas series, estas comedias, y después se enteran de que no han sido renovadas. Es algo dramático, ¿no? Ese es un punto débil que tiene Netflix en lo que es comedias. Sí, porque no hay comedias que han durado dos, tres temporadas y ya no más a comparación de otras series que han sido un éxito y van cinco, seis temporadas. Lamentablemente, ojalá que esto poco a poco pueda mejorar y encuentre el rumbo en lo que es comedia. Bueno, y como ya todos ya hemos, nos hemos enterado, el legado de Júpiter también ha sido cancelada a medias porque van a seguir con la historia, pero con otro tipo de serie en el mismo universo. Pero parece que ninguno de los protagonistas del legado de Júpiter estarían involucrados en este nuevo proyecto del mundo, del universo de Williabor. Es una pena, no me había gustado, me había gustado más o menos, ¿no? Porque más se habían dedicado al drama que a lo heroico, ¿no? A lo de acción. Pero bueno, pudo haber sido mejor. Lamentablemente la cancelaron, estuvo en el top 10 de Estados Unidos 26 días. A pesar de eso, ha sido cancelado. Miren ustedes. Después también está la serie La Revolución. Es un drama de acción de la Revolución Francesa. Tiene primera temporada, estuvo en el top 10 en Estados Unidos solamente un día, solamente un día. Bueno, Monarca, que ya se había anunciado meses atrás, con dos temporadas, también ha sido cancelada y estuvo en el top 10 dos días. Y los irregulares. Es así, no lo había, no me había percatado. Recién al hacer esta nota, me di cuenta que los irregulares lo habían cancelado. Se me pasó, no sé qué pasó, pero es una pena porque tenía bastantes expectativas con esta serie. No era tan mala. Bueno, era regular, pero se podría haber mejorado con una segunda temporada, ¿no? Y a ver qué pasaba. Le hubieran dado una oportunidad a la segunda temporada, pero sin embargo lo han cancelado. Y sí, pues, lo que es paranormal, como que perdió un poco la identidad de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no es paranormal, sino es más de aventuras, investigación, casos difíciles. Pero aquí cambiaron lo que es el libro, porque el libro, los muchachos ayudan a Sherlock Holmes, ¿no? Pero aquí no, los chicos, los irregulares, que así se le llaman chicos de la calle, tomaron el protagonismo. Y tal vez les costó bastante tomar ese protagonismo. Para mí ha sido, bueno, el 0 al 10 le pondría un 6, ¿no? Y con una gran expectativa para una segunda temporada debido a que podía haberse mejorado. Pero bueno, estuvo en el top 18, en el top 10, 18 días de Estados Unidos. Estas son las series canceladas hasta este mes. Los más importantes, si quieres ver toda la lista completa, pues tienes que entrar a mi página web www.butaca12.pe. En la descripción de este video te dejo el enlace directo para que vayas y veas. Ahí está el top de Estados Unidos y el top de Inglaterra también, o del Reino Unido. Para que vayas viendo un poco las mediciones y ya tengas más o menos un termómetro para medir qué serie o qué no serie estaría siendo cancelada en los próximos meses, ¿no? Pero es lamentable. Algunas series que han tenido bastante potencia y que uno hubiera pensado que iba a ser todo un éxito no lo ha sido a pesar de estar más de 20 días o de 15 días en el top 10 de Estados Unidos. Bueno, ahora sí creo que este video ha sido corto para no esplayarme. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y no te olvides que voy a estar con lo que es Star Plus. Estate atento al canal. Hasta la próxima, butaqueros.